Muchas gracias, señor presidente. Yo siempre que hablo aquí intento hablar de criterios. A mí me parece excelente, me parece adecuado que Madrid reciba 127 millones por el transporte metropolitano, me parece excelente que Barcelona reciba 109 millones y me parece también excelente que Canarias reciba 40. El problema estriba en cuanto a estos presupuestos generales del Estado no ponían ni un euro para el transporte metropolitano de Valencia. Es decir, 1.800.000 valencianos no tenían los mismos derechos que habitantes de otras zonas metropolitanas del Estado. Por tanto, ¿qué criterio hay para que unos sí que tengan y otros no? Bueno, a partir de que estos presupuestos no ponían ni un euro y Ciudadanos tenía que colgarse a alguna medalla allí en el territorio valenciano, pues hace tres enmiendas. Una de ellas es esta, donde ponen 10 millones. Una enmienda arrancada. El año pasado ni se les ocurrió hacerla y estábamos en lo mismo. Lo pedíamos nosotros y el año pasado ni se les ocurrió. Este año piden 10 millones y se quieren colgar la medalla. Y luego viene el PP y dice, no, la medalla me la colgo yo porque no serán 10, serán 10 este año. Y luego dice, bueno, una enmienda que igual será al año que viene 20 y al otro 30. Pero promesas y promesas del señor Montoro. Ya sabemos lo que son los valencianos. Por tanto, una enmienda que la arrancan los alcaldes del área metropolitana de Valencia. La presión popular. Por tanto, ninguna medalla ni para Ciudadanos ni para el PP. Y además, con 10 millones no es lo que pedían. Es decir, dicen lo que hace falta son 38. ¿Por qué 10? ¿Por qué 10? Si son 38. ¿Por qué 10 a los valencianos y estaban dispuestos también a 10 más al área metropolitana de Valenciana, que tiene ya 109? ¿Qué criterio? Insisto, ¿hay algún criterio? Eso de la igualdad dentro de los españoles es bla, 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 bla y más bla. No hay ningún criterio a la hora de repartir el dinero del transporte metropolitano. Y acabo. Si quieren ser justos, pueden votar la enmienda de Compromís, la 1261. En todo caso, Compromís anuncia que hemos pactado con el señor Bell para que el voto a su enmienda sea positivo. Por supuesto que sea positivo. Preferimos 10 que nada. Pero insisto, eso no es igualdad. Muchas gracias.